Bien amigos, disfrutar la música es sin duda una de las tantas aplicaciones o ventajas que hoy te da un teléfono smartphone. La pregunta es cuánto de música puede escuchar, cuánto cuesta escuchar música, qué ventajas tiene o cuánto la tecnología puede ayudar a disfrutar o encontrar un momento de relax justamente escuchando cualquier tipo de canción de mi artista preferido. Bueno, hoy estamos con Carlos Rojas que es el gerente de Gubera para América Latina que es una aplicación muy interesante que tiene que ver con música en streaming. ¿Qué es música en streaming? Vamos a comenzar con él, nos va a contar de qué se trata. Carlos, buenas noches, gracias por estar en el Red de C. Poder. Buenas noches Alfonso, ¿cómo estás? Bien, explícanos para comenzar porque las personas pueden no conocer los detalles técnicos o por lo menos conceptuales. ¿Qué significa escuchar música en streaming? Bueno, conceptualmente escuchar música en streaming es básicamente escuchar música a través de internet sin necesidad de hacer un download de un archivo físico o digamos o un archivo como MP3 o de Windows Media o lo que fuera y por el contrario utilizas internet como el medio de transmisión de datos para poder escuchar música. Quiere decir que yo utilizo la capacidad que tiene mi teléfono inteligente para conectarse a internet, uso mi ancho de banda, pongo play en una canción y estoy trayendo la música de algún servidor y la estoy escuchando. Es correcto, es correcto. Ya sea tu smartphone, tu tablet, tu laptop, lo que fuera, cualquier dispositivo que tengas que tenga acceso a internet te permite escuchar un catálogo de músicas gigantesco básicamente jalando, transmitiendo la data a través del ancho de banda. Bien, entonces a partir de ese concepto la gente nos va a poder entender mejor y seguir un poco con esta explicación. Entonces ahí apareces tú con esta aplicación, con esta empresa que es Gubera. Entonces explícanos por favor en qué consiste Gubera, dónde lo encontramos y en todo caso qué ventajas tiene y cuánto puede costar que yo pueda tener, no sé, toda la música que yo quisiera desde mi chiquititud de escuchar y cuánto me podría costar eso. Sí, claro, te cuento. Gubera es un servicio australiano de hecho, con oficinas aquí en Perú. De hecho Perú fue una de las primeras oficinas y hoy de las principales en la región, que trae una plataforma que puedes descargar en cualquier dispositivo iOS, Android, Windows Phone o cualquier laptop o tablet, donde puedes encontrar un catálogo de más de 30 millones de canciones hoy por hoy. Este catálogo crece alrededor de 16 mil canciones diarias, por lo menos, con todas las casas discográficas con las que tenemos contratos y nos permiten traer más y más canciones. Lo que la gente puede hacer, los usuarios, cualquier usuario de a pie con un smartphone, con una tablet, con una laptop, es acceder a Gubera.com en las tablets o descargar la aplicación en los app stores de los distintos sistemas operativos y acceder automáticamente de manera ilimitada y sobre todo gratuita a todo este catálogo de música. Gratuita y además legal. Ya, pero ahí viene la pregunta, ¿cuál es el negocio? Porque Spotify es otro modelo que está basado en poder tener unas listas de canciones que ellos clasifican, nos ponen artículos, te puedes escucharlas de manera gratuita, pero ellos te hacen la lista, el playlist te lo crean y tú tienes que escuchar lo que ellos te han, digamos, mandado, te han ordenado. Y si tú quieres tener la tuya propia, puede ser que para un fin mensual, cerca creo que de ocho dólares o no sé cuánto exactamente para que tú puedas ordenar tu playlist o tu lista de canciones de todo lo que tú quisieras y que existe ahí con derechos y eso es legal. ¿Ustedes cómo están operando? ¿Igual? Digamos que todos los servicios de streaming tienen ciertos overlaps porque al final todo el mundo consume la misma música, tiene acceso al mismo catálogo musical. Sin embargo, hay ciertos puntos de diferencia bastante importantes justamente relacionados a lo que acabas de comentar. Las playlists, por ejemplo, es muy engubera cualquier persona, seas usuario gratuito o no, tienes cómo hacer tus propias playlists y adicionar la música que tú quieres. Estás escuchando una playlist prediseñada, tenemos un equipo de curadoría que es algo además muy importante, tenemos un equipo de personas que manualmente están en cada uno de los países, en cada uno de los territorios y mercados, viendo qué cosa es lo que consume la gente, hacia dónde van las tendencias musicales y van creando la música o las playlists a las que la gente puede tener acceso. Esto no es a través de algoritmos musicales como ocurren en otros servicios, digamos. Esto es basado mucho en el consumo de la gente, somos muy localizados. Entonces, una vez que tienes ese acceso, la gente puede crear playlists, la gente puede crear estaciones musicales a raíz de un solo artista o de una sola banda o de una sola canción. La gente puede además utilizar play, que es otra funcionalidad que trae Gubera bastante interactiva, donde tú puedes mezclar y hacer una especie de mix de distintos géneros, estados de ánimo y cosas así. Y a la vez interactuar con gente a nivel de comunidades, porque Gubera también ofrece una base de comunidades donde tú te puedes enterar de qué música están escuchando tus amigos, qué música o qué playlists crearon tus amigos y tú poder seguir a tus amigos, seguir playlists en específico y seguir una serie de cosas que están a tu alcance con la aplicación gratuita, lo cual les da, digamos, un alcance ilimitado en cuanto a escuchar música, ¿no? Es decir, no solamente estoy accediendo a lo que debería ser una lista de músicas o canciones, sino, más importante, puedo tener también acceso a comunidades de diferentes géneros y de usuarios de diferentes géneros. Exacto. Los que les gustan los Beatles, los que les gusta la música de reggaetón o la salsa o la latina y en fin, como fuere que sea, yo puedo encontrar esas comunidades y servirme de sus listas de canciones o interactuar con ellos personalmente. Exacto. O sea, es una ventana a algo más que escuchar música. Exacto. Gubera está definido en sí mismo como una plataforma de entretenimiento, en realidad, donde la música es el pilar principal. La música juega como el vehículo por el cual las personas empiezan a conectar, crean música, crean estaciones, crean playlist y a partir de ello empiezan a interactuar. No solo con otras personas, sino también con marcas, porque al final del día uno de los objetivos de Gubera es crear experiencias. Gubera es una compañía de experiencias y las marcas están ahí. Carlos, ¿cuántas personas están en la actualidad vinculadas a Gubera? ¿Cuántos usuarios tienes? En el Perú y en América Latina en general. El tema de los usuarios es un tema bastante confidencial y dedicado, digamos. No revelamos comercialmente números por mercado, siempre hablamos de manera global. Sí te puedo contar que en octubre del año pasado Gubera tenía 1.5 millones de usuarios en dos mercados, que eran básicamente Australia e Indonesia. El día de hoy estamos en más de 25 mercados y tenemos más de 13 millones de usuarios, lo cual te habla de un nivel de crecimiento terrible, digamos, muy muy fuerte en los últimos meses. Y ahí viene el tema del consumo de internet, porque la música en streaming consume tu ancho de banda. Sí. Y qué tecnología se puede, digamos, esperar o qué innovación se puede esperar para que la gente pueda escuchar radio en streaming, pero sin tener que consumir tu ancho de banda que siempre va a querer ser reservado para otras cosas. Es correcto. Gubera tiene como estrategia global ir hacia los mercados emergentes de una manera bastante agresiva. La región en general, Latinoamérica, es un mercado emergente en sí mismo y somos conscientes de que el consumo de banda te puede destruir, digamos, tus planes de datos o cosas como esas si es que eres un usuario heavy de música. Gubera, el día de ayer, acaba de lanzar una nueva característica que se llama audio buffering. Audio buffering te permite hacer un cache de tu música dentro de tu smartphone, de tu tablet, de tu dispositivo finalmente, lo cual hace que la próxima vez que escuches la canción no consumes absolutamente nada de data. Entonces, esto va a ahorrar de manera tremenda la data que hoy día se está utilizando para generar streaming cuando estás consumiendo Gubera. Es un avance tecnológico que hemos patentado, de hecho, y hemos hecho el release el día de ayer alrededor del mundo en todos los mercados, justamente pensando en que el usuario a la hora de que consuma Gubera tenga acceso a esta música sin consumir su data de manera, digamos, terrible. O sea, la reproducción de una canción ya me está generando el guardado de ese archivo en el buffer del teléfono y por lo tanto ya no tengo que descargarla nuevamente. Ya se produjo el consumo de kilobytes en la primera reproducción. Es correcto. Ya queda guardado. Sí. Por ejemplo, yo puedo escuchar una lista hoy día de 20 canciones, 30 canciones con Wi-Fi, por ejemplo. Una vez que ya las escuché, ya están en el buffer, salgo y las escucho en la calle, en el micro, en el metro, en el taxi, donde fuera, y no consumo nada de data. Puedo, de hecho, apagar la data y seguir escuchando. ¿Y eso no tiene Spotify? Una competencia. Hasta lo entiendo, somos los únicos que hoy día tenemos este sistema de audio buffering. Lo acabamos de lanzar el día de ayer. Excelente. Ahora, para ir avanzando en la conversación, ¿cómo es el peruano en cuanto a los playlists? ¿Qué música les gusta escuchar? Porque algo tienes que saber. Sí. No, no. Por supuesto, por supuesto. De hecho, el consumidor latino en general es bastante distinto, digamos, ¿no? Todos hablamos español, pero nos comportamos totalmente distinto y la música no es una excepción. Consumimos distinto. En Perú, particularmente, la música latina, el género latino, es muy, muy popular, digamos. Autores, por ejemplo. Todo lo que es bachata, todo lo que es reggaetón, todo el tema del merengue, el merengue pop sigue siendo una alternativa muy, muy consumida, sobre todo en edades jóvenes. Y después empiezas a tener ya variaciones de mayor, digamos, de menor cuantía, ¿no? En cuanto a rangos de edades y de usuarios, de población, asociadas a temas más específicos tipo rock alternativo, tipo música electrónica, hay mucha variación, ¿no? Todo esto está bastante asociado a los rangos de edades. Nosotros tenemos hoy día un rango de edades que van desde, digamos, el 65% de consumo, que va desde los 14 años hasta los 29 años aproximadamente. Ahí es muy fuerte lo que es consumo de música latina, pop, reggaetón, como te digo, no bastante de la música que los chicos escuchan en las universidades. Y poco a poco va variando dependiendo de qué edades y qué tipos de gusto de consumo hayan, ¿no? Bueno, para ir terminando, ¿cómo viene Gubera para el futuro? O para el presente, ¿no? Porque el futuro aquí es demasiado sospechado. Más bien, ¿qué va a ocurrir en los siguientes meses? Bueno, en los siguientes meses en general en la región, hablando de este año, digamos, lo que queda del 2015, Gubera debería estar posicionado como uno de los, si no dos, tres servicios de streaming top a nivel global, por decirlo de alguna manera. Específicamente en la región, eso es, estamos muy cerca de ello, estamos trabajando muy fuerte en realidad en países desde México para abajo, Perú es uno de ellos, y lo que debería ocurrir es que empecemos a ver a Gubera en temas bastante cercanos al consumidor, ¿no? Somos una compañía de experiencias, como te contaba, y la idea es que estas experiencias no solo estén en la parte digital, sino que también se trasladen a hechos concretos. Y hechos concretos es darle a la gente, darle a las personas acceso a música, a festivales de música, a conciertos, a distintas asociaciones con la industria musical, que al final del día es el ADN que tenemos por detrás, ¿no? Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu presencia. No, gracias a ti. Tienes amigos, una pausa comercial y regresamos con más en el programa.